El verbo doler y las frases exclamativas. Vamos a analizar cómo se usa el verbo doler. Observa. Me duele el brazo. Te duele la mano. Le duele la pierna. Nos duelen los pies. Os duelen los oídos. Les duelen los dedos. Duele para singular y duele para plural. Expresar dolor. Para preguntar decimos ¿Qué te pasa? O ¿Qué le pasa? ¿Cómo te encuentras? O ¿Cómo se encuentra? ¿Qué te duele? O ¿Qué le duele? ¿Te duele? O ¿Le duele? Para expresar dolor decimos ¿Me encuentro bien? O ¿Mal? Mejor. Peor. También decimos ¿Tengo fiebre? Tengo tos. Tengo insomnio. O ¿Me duele, me duele la cabeza o la espalda. Tengo dolor de cabeza o de espalda. ¡Gracias!